La mañana de este lunes, desde las bodegas de Enabás, salió un nuevo cargamento de juguetes que va a ser distribuido a las delegaciones del Ministerio de Educación en los nueve municipios de Managua. Managua se dispone a recibir más de 150 mil juguetes esta mañana y con mucha alegría, con mucha dedicación y con mucho amor nuestros maestros, a pesar de que estarán en vacaciones, ya van a entregar y estamos listos para entregar esos juguetes que la compañera Rosario y el compañero Comandante Presidente le dan ese cariño todos los años en estos días de Navidad, en estos días de alegría, de paz, de convivencia en familia. Vamos a entregárselo con ese amor a estos niños y niñas. Hoy los recibimos a los municipios y distritos y los estamos entregando el día 18 de diciembre. El 18 de diciembre estamos entregando los juguetes a los niños y niñas y, como siempre, en su aula de clase, directo en su aula de clase. La Policía Nacional estará encargada de resguardar todo el proceso. Estamos con mucho compromiso y alegría también, acompañando todo este trabajo bonito de llevar a los niños y a las niñas estos juguetes que van a ser distribuidos. Estamos trabajando en todo el territorio, primero en la custodia del almacenamiento, mientras se están haciendo el empaque y ahora en lo que es la carga y la distribución. Año con año, en ocasión de la Navidad, el presidente de la República, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, hacen esta entrega de juguetes a los niños. Para Crónica TN8, Carley Diceledón.